¡Vamos, Pucheta! ¡Vétale! ¡Vamos! Pon un chabón al médico este que te revisa las orejas, ¿viste? Al otorrino, al laringólogo. Al otorrino, que difícil que era. Entonces llega y dice, mire, ¿qué hace? ¿Cómo va, doctor? Bien, bien, bien. Vengo a verlo porque mi esposa está mal de las orejas. Ah, sí, sí, está mal. Igual trae a su esposa, cacho, ¿qué querés que...? No, es que mi esposa es viejita, no quiere venir. Era Jorge Pilioti el Pilioti. Bueno, escúcheme, vamos a hacer una cosa. ¿Usted se pone lejos de su esposa? ¿Cómo se llama? Marta. Bueno, le grita, Marta. Más cerca, Marta, a los dos metros, supongamos. Viene acá y me dice, a los dos metros me escucho y yo le doy el aparatito. Ah, bueno, llega el tipo a la casa. Desde la puerta, la mujer te va lavando la ropa en el fondo del jardín. Dice, Marta. Nada. Marta. Nada. Marta. Nada. Pasa la pileta, Marta. Nada. Pasa la casa, Marta. Nada. Se le pone al lado, Marta. Nada. Acá se le pone, Marta. Y Marta se da vuelta. ¿Qué querés? Veinte veces. Ya te pregunté qué querés.